Amigos, bienvenidos a Noticias en Vivo por Impacto, Venezuela, este miércoles 18 de mayo del 2022. Soy Mildred Manrique, gracias por conectarse con nosotros a esta hora. Y para quienes lo hacen por primera vez, los invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que YouTube les avise cuando publiquemos un nuevo contenido. Comenzamos con los titulares destacados del día. El Nacional. México está listo para recibir a representantes de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria. El canciller de México, Marcelo Ebrard, afirmó que su país está listo para recibir a los representantes de la Plataforma Unitaria y del gobierno de Nicolás Maduro luego de anunciarse la reactivación de las negociaciones. Aseveración que hizo el canciller tras conocerse que ya se reunieron en Caracas, Jorge Rodríguez por el oficialismo y Gerardo Blay por la oposición. La administración de Maduro, sin embargo, reitera su exigencia de que el empresario colombo-venezolano, Alex Saab, extraditado a Estados Unidos, participe en la negociación. Efe titula. Los candidatos respaldados por Trump cosechan victorias claves en las primarias. Varios de los candidatos respaldados por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, lograron victorias que devienen en claves en una jornada de primarias que sirvió de termómetro para las elecciones legislativas de noviembre. Así, Trump está demostrando que cuenta con mucha aprobación en las bases sociales republicanas. CNN confirman que Juan Carlos I viajará temporalmente a España esta semana. Tras casi dos años sin pisar España, el rey emérito Juan Carlos I viajará a finales de esta semana a la localidad gallega de San Censo para participar en la tercera regata del cuarto circuito Copa de España 2022. Así lo confirmó este miércoles Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico y amigo íntimo del rey emérito. Si bien faltan detalles sobre cuáles son sus planes posteriores, todo apunta a que se trata de una visita temporal. Telemundo. Ucrania declara el fin de la batalla por Mariupol y cede el control de la ciudad portuaria clave a Rusia. Día 84 de la invasión rusa a Ucrania. El gobierno ucraniano anunció que sus soldados han dejado de combatir en Mariupol cediendo el control de la ciudad portuaria. La sangrienta guerra, ya prolongada durante casi tres meses, muestra la brutalidad de los soldados rusos ante la resistencia ucraniana. La caída de Mariupol es una pírrica victoria rusa, por lo costoso que les resultó al régimen de Putin que tiene muy deteriorada la imagen ante el mundo. El país. ¿Por qué Leo Espinosa fue elegida la mejor chef del mundo? Esto dijeron los expertos. La cartagenera Leonor Espinosa acaba de convertirse en la mejor chef y con Leo su restaurante, ocupó el puesto 46 del ranking de los 50 mejores del mundo. Leo Espinosa se ha convertido en una de las personalidades más importantes de Colombia a través de su trabajo arduo y constante, no solo celebrando y promoviendo los productos y sabores colombianos, sino también destacando la biodiversidad colombiana y aspectos sociales de su gastronomía. Así lo afirmó Willem Drup, el director de contenido de los 50 mejores restaurantes del mundo. En otras informaciones, el pitazo titula Colombia busca otorgar nacionalidad a menores de edad venezolanos abandonados. El Congreso de Colombia evaluará una propuesta que busca otorgar la nacionalidad colombiana a los menores de edad venezolanos que no poseen familia en el país y que se encuentran bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Según la Plataforma de Coordinación Interagencial para los Refugiados y Migrantes de Venezuela, Colombia es el principal país receptor de migrantes venezolanos, registrando 1.842.390 venezolanos en territorio colombiano. El impulso ODB, diáspora venezolana, crece a un ritmo de 1.400 personas por día. La salida de migrantes venezolanos no se ha paralizado y por el contrario, a otros países están saliendo hasta 1.400 personas por día, aseguró el coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana, Tomás Páez Bravo. Según los últimos estudios del ODB, los últimos movimientos se están registrando desde Latinoamérica hacia Estados Unidos y otros países dentro de la región y Europa. Asimismo, aseguró que la migración venezolana ya ha llegado a 90 países y 400 ciudades de todo el mundo. Efecto Cocuyo. Ley de Cooperación Internacional tendrá consecuencias devastadoras, advierten 500 organizaciones de la sociedad civil. Un total de 500 organizaciones de la sociedad civil y 250 personas alertaron hoy sobre las consecuencias devastadoras que tendría la aprobación de la Ley de Cooperación Internacional que lleva adelante la Asamblea Nacional Chavista, cuyo objetivo sería transferir su exclusividad al gobierno de Nicolás Maduro, lo cual implica ser el único que pueda recibir, transferir e intercambiar recursos de todo tipo a través de la creación de un fondo a su cargo que captaría, prestaría, administraría todos los recursos provenientes o destinados a la cooperación internacional. Esto afectaría a las personas en situación de mayor vulnerabilidad y a la sociedad civil venezolana, cerrando el acceso al apoyo que ofrece la comunidad internacional a las capacidades de protección, asistencia y desarrollo de la población en materia económica, social, civil y humanitaria. Continuamos con el portal 800noticias.com. Trasplante de órganos en Venezuela, la utopía de quienes viven contra reloj. La donación de órganos procedentes de personas fallecidas está paralizada en Venezuela desde hace 5 años, durante los cuales 1.200 personas dejaron de recibir una aportación que les habría permitido mantener su esperanza de vida, según los cálculos de la Organización Nacional de Trasplante. La angustia aumenta debido a que los trasplantes solo se están haciendo en clínicas privadas y a costos imposibles de pagar para la inmensa mayoría de los venezolanos. Cerramos nuestra rueda de titulares con Impacto Venezuela. Fito Páez dará dos shows en Caracas. El famoso cantautor argentino se presentará el 19 y 20 de octubre en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Fito Páez estará celebrando las tres décadas del estreno de El Amor Después del Amor. Aunque ya estas dos fechas están confirmadas, no se descarta que el intérprete pueda agregar una más a su agenda en Venezuela. Nuestros corresponsales ya están listos para llevarles la mejor información de lo que ocurre en el país. El levantamiento de las sanciones por parte de Estados Unidos a la administración de Nicolás Maduro sin duda ha puesto en la palestra pública la agenda política y social de Venezuela. Pero, ¿qué piensa el venezolano de a pie? ¿Cuáles creen que sean los resultados favorables para el país a partir de este anuncio? Veamos. Son innumerables las problemáticas que atraviesan los venezolanos incluso antes de las sanciones impuestas a la administración de Nicolás Maduro en 2017. En todo ese tiempo, el chavismo ha responsabilizado a estas medidas aplicadas por el gobierno de los Estados Unidos como las causantes de la crisis económica que atraviesa el país. Con el levantamiento de las sanciones, las opiniones en las calles son diversas. Sin embargo, todas conducen a un mismo punto. Nadie sabe realmente lo que va a pasar. Bueno, esperemos que con el levantamiento de estas sanciones puedan mejorar un poco las cosas, ya que en vista de las sanciones que teníamos había muchos bloqueos y eso nos afectó económicamente. Puede ser que mejore, puede ser que no, porque lo que dice el presidente, prácticamente a la hora de decidir cómo se va a regalar el país, no se le ve ninguna estabilidad. Pues se pone que Estados Unidos levanta las sanciones, sí, es verdad. Quizá la economía pueda volver a surgir, pueda volver a levantarse, pero todo depende también de las decisiones que pueda tomar el presidente a partir de este momento. Sin embargo, hay quienes consideran que con o sin sanciones, lo que realmente mejorará las condiciones actuales del país es un cambio de gobierno. Las sanciones, de tener o no sanciones, no significa que vamos a mejorar como país. Lo único que cambiaría en Venezuela para cambiar este país sería el cambio de gobierno. Honestamente, salir del gobierno. Aquí no hay más nada que hacer, salir del gobierno. Más nada. Algunos expertos en política internacional señalan que este es solo un primer paso de acercamiento entre ambas naciones y que los resultados no se verán a corto plazo. Sandino Ignacio Yaguares, Somos Impacto Venezuela. Gracias, Mildred, por el contacto. Saludos, amigos de Impacto Venezuela. El Ejército de Liberación Nacional, ELN, anunció el cese al fuego unilateral en el país vecino de cara a las elecciones que serán el 29 de mayo. Esta tregua es desde el 25 de mayo hasta el 3 de junio a medianoche. Aplica para los cuerpos de seguridad policiales y militares del vecino país. Sin embargo, el grupo guerrillero hizo énfasis que en caso de ser atacado, pues responderá. Asimismo, propone el ELN la instalación de una comisión internacional que determine cuáles son los grupos narcotraficantes que hacen vida en Colombia y se investiguen los casos de trata de personas, asesinatos a líderes sociales y corrupción. Sí, el contacto lo establecemos desde el litoral central venezolano para informarles que un sector situado en el centro del litoral central, específicamente en la parroquia Carlos Zublet, se trata de la chatarrera. Permaneció más de 36 horas sin servicio eléctrico, esto luego de las lluvias de este martes que produjeron la explosión de dos transformadores y la caída de varios postes. Nosotros pudimos conversar con varios de los vecinos que se quejaban acerca de que la poca comida que tenían en la nevera lamentablemente se les dañó producto de esta falla eléctrica que además los funcionarios de Corpuelet se tardaron muchísimo en resolver. Este es el reporte que le podemos ofrecer desde Vargas a Mi Torres. Somos Impacto Venezuela. Hoy en nuestra sección análisis criminal les traemos una entrevista con Jorge Barrera y Mayur Petit, periodista de investigación y experta en crimen organizado internacional. Ella en uno de sus libros habla sobre supuestos lazos oscuros del gobierno de Nicolás Maduro con el narcotráfico que estarían salpicando a su familia. Efraín y Francisco Flores son los sobrinos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores. Ellos fueron capturados por narcotráfico y están presos en Estados Unidos desde 2015, con condenas de 18 largos años cada uno. Sin embargo, la esposa del polémico presidente Nicolás Maduro tiene otro sobrino señalado por corrupción y enriquecimiento ilícito. Se llama Carlos Malpica y ocupó cargos muy importantes como tesorero de la República y director de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Es una política dirigida a acabar con una de las grandes fuerzas espirituales de la revolución. Cuando publicamos el libro, por supuesto, recibimos muchos ataques. Yo me dediqué a trabajar también en el tema de la figura de Nicolás Maduro. Este libro fue publicado en el principio del 2018 y cuando los fiscales federales hicieron la acusación contra Nicolás Maduro en el 2019, allí inmediatamente todo el mundo me llamó y me dijo, bueno, tú te adelantaste a todos los acontecimientos porque en el libro se hace todo el planteamiento que posteriormente sale publicado en la acusación federal que se dio a conocer en el Distrito Sur de Nueva York. Y bueno, de ahí en adelante, pues el libro tomó muchísima más relevancia porque establecía las líneas maestras a través de las cuales se podía identificar con detalle lo que era el involucramiento de la pareja presidencial en operaciones de narcotráfico. En ese proceso de investigación que hiciste para cocaína en Miraflores, ¿cuál te parece que son como los apartados más importantes de tu libro? O tal vez como los descubrimientos o las líneas y las conexiones que más te sorprendieron encontrar. Mira, uno de los elementos fueron las rutas utilizadas para el envío de cocaína a los Estados Unidos. También la estrategia desde el punto de vista ideológico, porque ellos planteaban en cada una de las acciones que se acometían que era necesario inundar a los Estados Unidos de cocaína para luego poder controlarlo. Y esto forma parte de una estrategia de amenaza que se ha venido manejando por mucho tiempo por parte de la izquierda latinoamericana. Se usó y se escuchó por parte de la Revolución Cubana. También lo hemos escuchado por parte de otras revoluciones. Pero en el caso del chavismo, podemos observar que la línea directa se enmarca y se ejecuta. Y ha llegado casi a perfeccionarse. Y en nuestra ruta electoral, en Colombia continúa la polémica con los candidatos que se disputan la presidencia de ese país. Liz Castrellón nos trae nuevos detalles desde Bogotá. Adelante. ¿Qué tal? Bienvenidos a Ruta Electoral. Después de que se conociera públicamente que algunos seguidores de Gustavo Petro estarían infiltrando algunas campañas para comprobar la compra ilegal de votos, el candidato a la presidencia de Colombia, Federico Gutiérrez, denunció que en su sede principal administrativa en Medellín se les estarían infiltrando y realizando chuzadas. Pasado viernes, en horas de la tarde, se encontró un dispositivo que al parecer estaría transmitiendo en tiempo real información de lo que se discutía allí. Eso es una chuzada. Eso es más allá que una infiltración. La misma infiltración que ha reconocido ya el candidato Petro, su abogado y varios personajes de la campaña donde públicamente reconocieron que habían infiltrado nuestra campaña. O sea que al que le haya quedado este microfonito, bien puede ir a por él a la sede de Medellín que ya lo encontramos. Allá lo estamos esperando. El pacto histórico no dudó en dar respuesta luego de conocerse en estas acusaciones. Yo creo que el nerviosismo en que está la campaña de Federico Gutiérrez por cuenta de las encuestas los hacen cometer imprecisiones. No hay ninguna actividad ilegal por parte de la campaña de Gustavo Petro. Todo lo contrario, lo que estamos haciendo es denunciando y poniendo en conocimiento de las autoridades judiciales y administrativas cualquier tentativa de fraude. Cualquier información que nos llega de esa y cualquier campaña la trasladamos a las autoridades. Esta denuncia por parte del candidato de la derecha se hace a tan solo 10 días para que llegue el 29 de mayo donde se decidirá el próximo presidente de Colombia 2022-2026 y nosotros les tendremos todos los detalles aquí en Ruta Electoral. Soy Liz Castrellón. Hasta pronto. Música entre bombas Un soldado ucraniano se hizo viral en las redes sociales al entonar la canción Estefanía, ganadora de Eurovisión 2022. La canción también se ha convertido en un himno de la guerra ruso-ucraniana que es un homenaje a la madre que espera que su hijo sobreviva a la batalla. Y en Hablan las Redes leeré los comentarios de nuestra audiencia relacionados a la pregunta del día del noticiero matutino de Impacto Venezuela que dice ¿Crees que realmente la oposición haya abogado para el levantamiento de las sanciones a la administración de Nicolás Maduro? Comenzamos con Lucy Coromoto Parra. Ella dice Yo creo que la oposición en ningún momento apoyó el alivio de las sanciones porque ellos fueron los que solicitaron las mismas. La oposición venezolana es igual que el gobierno venezolano. Solo buscan sus propios beneficios. A ninguno de los bandos les importa mi amada Venezuela. Génesis Terán Claro que sí, ellos abogan por sus propios intereses y su bienestar dejando a un lado el pueblo venezolano. Alba Teodoro Descarados opositores no quieren que levanten sanciones pero sí disfrutan sus vidas fuera de nuestro país. Edgar Alvarado Hay que salir de la oposición que tenemos. Ya no creemos en ellos. Queremos gente nueva y honesta. Basta ya. Por último, Lida Andrea Aguilar León No creo que la oposición venezolana haya movido un dedo. Saludos desde Barbosa, Santander, Colombia. Saludos para ti también. Muchísimas gracias a todos por participar. No se despeguen de nuestra pantalla. En la caricatura del día, Fernando Pinilla nos trae una imagen donde hace una dura crítica a la oposición en medio del acontecer político. Reducida a cenizas. Así quedaron después del anuncio de Estados Unidos de aliviar algunas sanciones a Venezuela. Hemos llegado al final de Noticias en Vivo por Impacto Venezuela. Recuerden que para ampliar más informaciones pueden visitar nuestro portal web www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales arroba impacto ve. Que tengan todos una feliz noche. Nos vemos mañana.